Normalmente no le toca jugar domingo por la tarde, empató a uno con el Logroñés. Venía jugando los lunes, primera oportunidad para los mallorquines, el disparo es de Braña. Y otra oportunidad para Don, de Valero. El disparo fue de Diego Tristán, Diego Tristán, que lanza esta falta al palo. Las tres primeras ocasiones fueron para el Mallorca, aunque se adelantaría el Logroñés. Después de esa parada de Sergio, la pelota llega a Dulce, Najim y gol de Manel. Ahí. 0-1. Deja la pelota ahí Sergio, el pelotero del Mallorca. Me ha recordado a Arconada y Armstrong en los Mundiales de España. Se adelantaba el equipo de Boronat, 0-1, saque de banda. Para el Mallorca, la pelota al palo. Remate de Ramón. Y lanzamiento, que finaliza en gol, gol de Maldonado. Ya marco en la primera jornada frente al Barça B, Maldonado, un gran gol. Ahí le pega bien, con la zurda. No tenemos familia en Mallorca. No, que yo sepa no. Sería una sorpresa enterarme ahora, por cierto, después de un gol. Así finalizó el partido. Mallorca B, 1. Logroñés.